¡Hola! Bienvenidos a Buzz en Español, mi nombre es Débora Comba y en este caso tuve el placer de entrevistar a Bayardo de Murguía de la serie Acapulco, en este caso Season 2. ¡No se la pierdan! Bienvenidos a Acapulco. La segunda temporada salí en octubre, octubre 21 de este año y es una comedia muy linda. Yo me convertí en fan cuando estaba volando un avión entre Miami y Los Ángeles y lo vi ahí, Acapulco sí, me voy a poner a verla. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y me encantó, me la eché en un fin de semana. Llegué y me eché todos los 10 episodios. Y luego, dos semanas después, me llegó la audición y luego me dieron el personaje, que yo sé que es Fabián Solares, que ha salido en la segunda temporada. Y ya, pues me convertí de fan hasta personaje. A estar ahí en el set. En la pantalla. ¿Y cómo fue un poco esto de ser Fabián Solares? Sí, bueno, en la primera temporada hablan sobre... La serie se trata de Eugenio Derbez, es un personaje ahí que le está contando a su... Un ícono en Latinoamérica, un comediante muy conocido, muy reconocido. En la serie le está contando a su sobrino cómo creció y cuando lo ves en el día presente, es así, muy entrepreneur, que en su casa grandota ahí en Malibu. Y le está contando qué es lo que hizo cuando estaba joven para poder ser así, tan rico. Y luego, la serie te lleva a 1984 y luego conoces a toda la gente latina y al personaje que es Máximo. Y cómo empezó a trabajar en un hotel que se llama Acapulco, que se llama Las Colinas, que está en Acapulco. Y mi personaje es alguien que está encargado de la revista y televisión que está todo sobre el chisme de las celebridades. Así que a mí me introduce en la segunda temporada como el que está encargado de eso y que sale en la televisión y habla todo sobre el chisme. O sea, vos vendrías haciendo lo que es Ventaneando en México. Sí, 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 sí. Así es. O sea, en persona. Así es, así es. Y luego, sí, pues empiezo una relación con Máximo, el personaje, luego a ver cómo me pueden sacar todo el chisme, todas las estrellas que están quedando ahí en el hotel. Y es muy divertido. Yo vi la primera temporada y es muy divertido, así que lo súper recomiendo. Vamos a ver qué nos espera esta segunda temporada. ¿Y cómo fue esto de trabajar con Eugenio Derbez? Porque Eugenio Derbez es una figura importantísima, es un cómico muy reconocido que trabajó muchísimo en México y que ahora está triunfando en Estados Unidos. Sí, lo que puedo decir es que nosotros grabamos tres meses y medio en Puerto Vallarta y él llega al final porque está súper ocupado y tiene muchos proyectos, ¿no? Pero llega al final y está muy concentrado y hace todas sus escenas del episodio primero hasta el 10. Pero trabajar, yo no trabajé con él, pero sí lo conocí. Y puedo decir que es una persona muy humilde, muy buena onda, como se sienta contigo y, no sé, se sienta como estás hablando con tu tío, con alguien que conoces, ¿no? Muy cálido. Sí, sí, sí. Y luego nomás contando, nos estaba contando pues historias de moviéndose a Los Ángeles, su familia, ser papá, todo esto. Y yo me quedé muy apantallado, emocionado. Me dio tanto orgullo a conocerlo, pero también ver que es tan buena persona. Y creo que eso también se refleja en la serie porque la ves y toda la energía entre el elenco y todos nosotros, el cast, como sí se siente muchísimo. Claro. No, y aparte también como actor que tenga esa calidad humana es como que habla muy lindo de la persona también, o sea, no del personaje, pues. Así es. Bueno, y también vos estás haciendo como que estás incursionando en diferentes lugares con otras cosas. Contanos un poco cómo es incursionar en esto de los videojuegos. Ah, sí. Bueno. ¿Cómo fue eso? Este año va a salir un videojuego que es Call of Duty Modern Warfare 2 y van a introducir dos soldados mexicanos. Yo soy uno que se llama Rodolfo Parra. Y bueno, pues como actor siempre, siempre te dan oportunidades a jugar. Y yo como ni, bueno, cuando era niño siempre estaba jugando videojuegos y me encantaban. Y es algo que siempre me quería meter. Pues todo. Crecí con Nintendo, Mario 64, todo, 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 todo. Y así que cuando, como actor, cuando se presentan esas oportunidades de audicionar, pues sí, me quiero enterar, ¿no? Y me dieron esta oportunidad. Pero lo bueno es que, como dije, están introduciendo a este gran juego soldados mexicanos que son buena onda, que no son corruptos, que son, no sé, que nos pintan, no como lo clásico, corruptos, soldados, narcos, esto, esto. Sí, como el cliché. Así es. Como el cliché. Y además de eso, yo y el otro actor, que es, el otro actor es cubano, pero también latino, nos dieron la oportunidad de ayudar con el guión. Así que todo lo que... O sea, pudiste meter de tu cucharada. Así es. Y luego, es ser, hacer que el diálogo sea súper específico a nosotros, a los mexicanos, a la gente latina. Y eso, cuando lo ves, cuando estás jugando y haciendo las misiones y todo eso, sí se nota. Y estoy, es muy orgulloso de eso y también tomar parte y que, pues son dos soldados mexicanos que vas a poder jugar. O sea, es como el mexicano estructurado desde un lugar de orgullo, desde otro lugar completamente del cliché, se puede decir. Sí, sí, sí. De una forma u otra. Y cuando estábamos grabando, pues tenía todo el traje de motion capture y la cámara aquí. Y puedo decir que lo de afuera era muy profesional, pero lo de adentro, como un niño, porque me estaba divirtiendo muchísimo. Tu niño interno estaba feliz. Sí, sí. Ay, y esto, ¿cómo era el traje o cómo era la estructura? ¿Cómo es? O sea, ¿es como un traje pegado? Sí, es un traje pegado que tienes bolitas que están por todos lados. Y luego además tienes aquí como un casco que también tiene una cámara enfrente de ti. La cámara siempre está grabando todas tus expresiones. Sí. Y luego el traje, tu movimiento. La diferencia entre cuando estás actuando en cámara, te tienes que poner, no serio, pero no te puedes mover mucho. Claro. Porque cualquier cosita, si la cámara está así súper close up, pues no te ayudan. O sea, que todos los gestos son mucho más chiquitos, más sutiles. Sí, sí, sí. Tienen que ser. Pero en motion capture es mejor si eres más, no sé, si son más grandes los movimientos, porque eso sí se captura más. Tienes que exagerar, como en teatro. Ajá, así es. Ok. Porque cuando estás jugando y estás viendo, te tienes que acordar que la gente que está viendo es un chavo de 16 años. Claro, claro. Y si no se está moviendo nada, va a poner skip y nada más se va a ir adelante. Se aburre, claro. Así que siempre te tienes que concentrar si estás haciendo motion capture, los movimientos, a hablar, pero también moverte cuando estás hablando y todo eso. Y además de eso, poder capturar tus expresiones y luego tener tu voz de voiceover. Pero es muy divertido. Es como tener tu propio grupo de teatro. Porque nosotros estamos haciendo escenas de guerra, pero no hay nada. Claro, claro, sí. Pero sí te diviertes mucho. Y contanos un poco de esto de voiceover. También te dedicas, o sea, tu espectro es bastante amplio. Sí, hacer todo, hacer todo. El muchacho sabe hacer de todo, señoras y señores. Yo, bueno, cuando nos mudamos a Estados Unidos de México, no hablé inglés y empecé a ver caricaturas y jugar videojuegos y así aprendí. Así que siempre me han gustado las caricaturas y todo eso. Cuando me vine a Los Ángeles a seguir una carrera de actor, pues eso también fue algo que me quería meter porque dije, no, pues me encanta, ¿no? Claro, sí, sí, esto es lo mío. Sí, sí, sí. Y luego, pues me metí a tomar clases aquí en Los Ángeles y luego poco a poquito empecé a adicionar y ya he tenido la oportunidad de ser, tener diferentes personajes en animation y voiceovers. Y es muy divertido. Pero como dije, es la oportunidad de ser niño, de poder jugar y llegar y nomás decir, ah, tengo mis choices, mis opciones de cómo decirlo. Y luego poder jugar con cualquier persona que te está dirigiendo. Es como un trabajo en donde te pagan por regresar a tu infancia. Sí, sí, sí. Podría decir. Sí, 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 sí. Porque muchas veces te dicen, no, vas a decir esta primera línea, luego acuérdate que eres, no sé, un monstruo que va a empezar a llover y tienes que agarrar el otro monito y ponerlo arriba para que no te caiga. Y luego vas a decir la segunda línea. Claro. Tú tienes que hacer todas las acciones entre eso y ya. Claro. Y, bueno, por lo que me contás, o sea, es como que tenés muchas actividades físicas o de expresión corporal. ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo te entrenás? ¿Cómo haces como para estar así súper activo físicamente? Bueno, hace unos años salí en un programa de Netflix que se llama Tiny Pretty Things, que tuve que verme como bailarín. Y empecé a tomar clases. Siempre me han gustado mucho los deportes de contacto físico. Sí. Así que el boxeo me encanta. Cuando estaba chico y hasta en la universidad estaba jugando fútbol americano. Eso me encanta. Cuando salí en ese programa, empecé a hacer el 45, a hacer más boxeo y también jiu-jitsu como martial arts y todo eso. Sí. Y eso, sigo haciendo todo eso. A conocer el movimiento así es, yo creo que me ha ayudado mucho las artes marciales, a conocer mi cuerpo y también cuando puedo tomo clases de baile o tomo clases de lo que sea. Cuando alguien, como tengo amigos que son maestras de baile, cuando me invita siempre voy. Ok. Porque yo creo que siempre tienes que empujar a tu cuerpo a ver qué es lo que puede ser. Obvio. Sí, pero conocer cómo te mueves y cómo eres. O sea que si vos tendrías que buscar una similitud entre actuación y alguno de todos estos deportes. Sí. ¿Cuál crees que sea la característica? Esa no, bueno, no sé. Yo puedo decir que algo como boxeo, porque siempre dicen, como siempre tienes un plan, como en boxeo siempre tienes un plan hasta que alguien te da un tiro en la cabeza. Sí. Yo creo que con actuaciones es más o menos lo mismo. Claro, por eso. Tienes un plan hasta que algo pase y luego tienes que saber cómo cambiar la estrategia y hacer diferentes cosas. Y yo creo que eso es como, sí, yo creo que boxeo sería lo más similar a una carrera de actuación. Y también la disciplina, ¿no? También la disciplina. La disciplina y puedes tener muchos entrenadores, pero al mismo tiempo eres tú que estás ahí en la batalla. Sí, 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 sí. Y por eso, sí. El guerrero. El guerrero. Ahí, un guerrero mexica con todo. De Tejnotitlán. Volviendo un poco al tema de Hollywood y que, bueno, te viniste como inmigrante y todo, ¿crees que Hollywood, esta representación latina que hay, Hollywood le está dando espacio, hay más apertura a todo lo que es latino? ¿Cómo lo ves al mercado en ese aspecto? Yo creo que está creciendo más. Sí, hay más oportunidades para gente atrás de la cámara, escritores. Ves como en la serie de Acapulco, que tenemos escritores en inglés, en español, mucha gente latina que está trabajando en el crew, trabajando en las cámaras. Mucha mezcla, mucha fusión. Eso me parece súper interesante. Yo creo que sí ha crecido mucho en Hollywood, pero todavía tenemos que ir más adelante. Claro. Porque todavía estoy adicionando para ciertas cosas que como es el mismo narco, es el mismo esto. Claro, y voy a decir ya, chicos, o sea, corten. Hay que cambiar el discurso, muchachos. Y siendo una persona, como dije, bicultural, que creció entre las dos culturas, tú tienes que luego ver cómo escribieron el personaje y ver qué tan mexicano tengo que ser o qué tan americano, ¿no? Pero no puedo ser yo. O sea, vos mismo tenés que adaptarlo. Así es. Porque, o sea, lo que lees o lo que hay no es como una estructura tal cual a lo que debería. Así es. Pero teniendo más oportunidades para escritores y más proyectos así, yo creo que sí nos están dando más un paso adelante. Pero, como dije, tenemos que seguir. Ok. Y cuéntanos un poco de tu reciente aparición en esta serie de NBC. Ah, sí. Quantum Leap. Sí. Sí, acabo de salir en Quantum Leap. Mi episodio salió, fue el tercer episodio de la serie. Es una serie nueva. Me dio oportunidad de ser boxeador. Ah, buenísimo. Así que sí, 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 sí. Ya estaba muy preparado. Ya estaba así de muchacho. Ya estaba preparado. Solante, muy clara. Este, era un boxeador en 1977. Sí. Y, pero la serie, me divertí mucho grabando en la serie. Toda la gente que está trabajando, el protagonista Raymond Lee, que es Ben Song. Muy buena onda. Estudiamos juntos aquí en Hollywood, en una escuela de actuación. Y así que yo lo he conocido de un rato. Ah, sí, un montón. Pero es, no sé, te enseña que si sigues adelante, si siempre sigues metiendo buen esfuerzo, las cosas se pueden lograr. Y luego después, años después, trabajamos juntos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¡Guau! Qué lindo, ¿no? Sí, sí. O sea, qué buena referencia. Y contanos un poco, o sea, ¿qué le dirías a toda la gente que está estudiando actuación que luego lo ve como bastante difícil y lo ve como una carrera que, bueno, que a veces es como medio desilusionante de que te digan que no tantas veces, porque es algo que... Si tú tienes confianza en tu trabajo y en tú mismo, eso sí te va a seguir adelante, porque muchas veces, sí, se siente como que no, las cosas no están pasando como queremos y todo eso, pero al mismo tiempo, si tienes confianza en tu trabajo y en tú y sigues adelante, vas a poder meter esas semillas en el piso y luego poco a poquito empiezan a crecer. Y así es algo que he aprendido mucho, porque muchas veces al principio se siente como que nada está pasando, nada está pasando. Constancia. Sí. Pero si sigues en tu trabajo y estudiando y viendo cómo puedes mejorar cada día, eso siempre, eso te va a ayudar y vas a seguir adelante y luego vas a ver que las cosas van a poco a poquito empezar, empezar, empezar. Claro. Bueno, hay muchos directores mexicanos, tipo ganadores de Oscar, bueno, Guillermo del Toro, Cuarón. ¿Con cuál, o sea, tenés alguno que te gustaría participar que digas con este? Bueno, ellos son el top, top, top. Hay otro director que también es top, pero me gustaría trabajar con él, es Gaz Alaraki. Sí. Me encantaría trabajar con él porque, bueno, en el último... Gaz, acá te estamos mandando el mensaje. Así es. Porque en los últimos años he trabajado más en comedia también, así que me encantaría trabajar en algo con él. Te sentís más como pez en el agua con comedia, te divierte mucho. Me divierto muchísimo, pero también, pues, si me dan la oportunidad de trabajar con Guillermo del Toro, o, no sé, Cuarón, o hasta su hijo, Jonas Cuarón, que he trabajado con él, también, no. Ok. Y del ambiente de aquí americano, ¿tenés algún director que digas, wow, con este, no sé, yo, por ejemplo, amo a Tim Burton, me parece una locura todo lo que hace, o sea, me encanta su rollo, pero, bueno, no sé, acá en América, ¿quién te llama la atención? Ah, Tim Burton me encanta, este, hay un director que se llama Reynaldo Marcus Green, que ha hecho cosas, este, que también me encanta, sí, voy a decir Reynaldo Marcus Green. Ok, bueno, muchachos, esos dos, acá, anotado, por favor. Sí. Ok, ¿dónde te puede encontrar la gente? Contanos un poco lo que va a ser la nueva temporada, ¿es este 28 de octubre? 28 de octubre, que sale en Apple TV, es Acapulco, la segunda temporada, y mi personaje es Fabián Solares, que es una mezcla de Perez Hilton y Walter Mercado, y cuando lo ves vas a saber quién es. Y me puede encontrar en Instagram, que es Bayardo D, mi nombre, Bayardo y D, y ahí me puedes ver. Bueno, muchísimas gracias por haber venido acá, un placer tenerte. Un placer, muchas gracias. Y muchísimas gracias, y continuamos con muchísimo más, acá en BAS. Hi, my name is Bayardo de Murguía, and you've just been buzzed. Thank you.